Las personas que se están preparando para aplicar la prueba práctica de manejo tienen la opción de descargar desde el sitio web de la Dirección General de Educación Vial los recorridos externos oficiales que se evalúan a los aspirantes a conductores en dichas pruebas. En el sitio web mencionado se facilitan una serie de mapas o croquis con los recorridos que se evalúan en la etapa de tránsito real que posee la prueba práctica de manejo. Esto para las 13 sedes coque cuenta Educación Vial en todo el país. Dos de ellas están en la zona sur, una en Pérez Celedón y la otra en Río Claro. Con la publicación y acceso a este tipo de información se busca dar mayor transparencia a la prueba y motivar a las personas usuarias para que se preparen mejor y se presenten con mayor seguridad a aplicar el examen. Incluso con permiso temporal de manejo y el respectivo acompañante, el futuro conductor puede practicar las rutas. Cada sede cuenta con la descripción de sus rutas. En algunas se evalúan diferentes recorridos según el tipo de licencia. Para moto, vehículo liviano, pesado, esto se detalla en la descripción. En otros casos son los mismos recorridos para todos los tipos de vehículos. Además, en una misma sede puede tener oficializado más de un recorrido. Todos están publicados y el evaluador tiene libertad de aplicar cualquiera de estos durante la prueba. Asimismo, existen condiciones eventuales como cierre de una ruta por trabajo sobre la vía o bien accidentes de tránsito que justifican la alteración de un recorrido, pero son situaciones muy esporádicas. Los croquis o mapas publicados poseen los principales puntos de referencia ubicados en el recorrido y pueden verse en línea o ser descargados en formato PDF para portarlo en el teléfono o imprimirlo. La prueba en tránsito real evalúa el respeto y conocimiento al señalamiento vial, además del comportamiento y destreza del futuro conductor. Los recorridos pueden ser consultados en el enlace de educación vial.